Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Una función es inyectiva si y sólo si cada imagen se encuentra vinculada con una y sólo una preimagen. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a recordar una función que habíamos visto. Es una función que va de a en b, y igual 2x. Es decir que a la preimagen 1 le corresponde la imagen 2, es decir su doble. Y así docentivamente, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Y la pregunta es si la función es inyectiva. La función decía que era inyectiva si y sólo si cada imagen está vinculada con una y sólo una imagen. Habla cada imagen. Las imágenes en este caso son 2, o los elementos que conforman el conjunto imagen son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, 10 está vinculada con una sola preimagen, 8 está vinculada con una sola preimagen, 6 está vinculada con una preimagen, 4 está vinculada con una sola preimagen, y 2 está vinculada con una sola preimagen. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la función es inyectiva. Veamos el siguiente caso. Es una función que va de b hacia a, x es capital de y, y a la paz le corresponde Bolivia, Brasil y a Brasil, etc. Ahora la pregunta es si esta función es inyectiva. Entonces lo que tenemos que hacer es observar todas las preimagen. Y resulta ser, perdón, las imágenes. Y por lo tanto, podemos observar que todas las imágenes, como por ejemplo Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, que son las imágenes, en el caso particular de Bolivia, no está vinculada con una sola preimagen. Brasil sí tiene una sola preimagen, Uruguay también, Paraguay también tiene una sola preimagen, Chile tiene una sola preimagen, pero Bolivia tiene dos preimagen, por lo tanto, como conclusión, podemos decir que la función no es inyectiva. Con que un caso ya no se cumpla, la función no será inyectiva. Veamos ahora lo que es una función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva, si y solo si, el conjunto imagen es igual al codominio. Este es un poquito más sencillo, porque incluso hasta es más visual. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Es una función que va de B hacia A, X es capital de Y. Entonces, a La Paz le corresponde Bolivia, Brasil y Brasil, Montevideo, Uruguay, Santiago, Chile, Asunción, Paraguay, Sucre, Bolivia. Y la pregunta es si es sobreyectiva. El conjunto imagen está compuesto por los elementos Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, como podemos ver. Y el codominio es el conjunto A, que está compuesto por los elementos Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. Como el conjunto imagen es igual al codominio, entonces podemos decir que la función es sobreyectiva. Veamos el siguiente caso. Es una función que va de A hacia B, el doble, que es la que habíamos visto con antelación. Y ahora vamos a analizar en este caso. Veamos el conjunto imagen. El conjunto imagen está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Sin embargo, el codominio está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Por lo tanto, podemos observar visualmente que el conjunto imagen es distinto al codominio. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Nuevamente repito, el conjunto imagen, que estaba compuesto por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, es distinto al codominio que está conformado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Continuamos con la función biyectiva. Una función es biyectiva si y solo si la función es inyectiva y sobreyectiva. En el siguiente caso, podemos observar lo siguiente. Tenemos una función que va de A hacia B, Y igual 2X, ¿no? Entonces, a la primagen 1 le corresponde su doble y así sucesivamente. En el conjunto A tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. En el conjunto B tenemos los elementos 4, 6, 8 y 10. Y tenemos que ver primero si es inyectiva. Para saber si es inyectiva, tenemos que mirar primero el conjunto imagen. Y cada elemento del conjunto imagen tiene que estar vinculado con una sola preimagen. El 2 tiene una sola preimagen, el 4 tiene una sola preimagen, el 6 tiene una sola preimagen, y el 8 tiene una sola preimagen, y el 10 también tiene una sola preimagen. Por lo tanto, ya puedo afirmar que la función es inyectiva. Ya que, repito, todos los elementos, o mejor dicho, todos los elementos del conjunto imagen, o todas las imágenes, están vinculadas con una y solo una imagen. Faltaría ver si es sobreyectiva. Y visualmente también podemos corroborar que es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen, que está compuesto por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, es igual al codominio, que también está compuesto por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Por lo tanto, al ser sobreyectiva y al ser inyectiva a la vez, podemos afirmar que la función es biyectiva. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que la función es biyectiva visualmente? Rápidamente, es que la función es una función 1 a 1, es decir, ¿ven? Una flechita, una flechita, una flechita, ¿está bien? Y no queda ningún elemento fuera. Ningún elemento queda fuera. Por lo tanto, visualmente uno puede darse cuenta cuando una función es biyectiva. Una relación 1 a 1, ningún elemento queda fuera. Vamos a ver el siguiente caso. F de A en B, X es capital de Y. Y en este caso queremos saber si la función es biyectiva. Como podemos observar, el codominio es igual al conjunto imagen. Así que podemos decir que la función es sobreyectiva. Pero el elemento Bolivia está vinculado con dos preimágenes. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Repito entonces. Es sobreyectiva porque el conjunto imagen es igual al codominio. Pero no es inyectiva porque Bolivia está vinculada con dos preimágenes. Por lo tanto, podemos afirmar que la función no es biyectiva. En este caso, visualmente, uno se puede dar cuenta que no es biyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen es distinto al codominio. Bueno, por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Es inyectiva porque todas las imágenes se vinculan con una preimagen. Pero no es sobreyectiva porque el codominio no es igual al conjunto imagen. Es decir, el codominio B, el conjunto B, no es igual al conjunto imagen que está compuesto por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Conclusión, como les dije, la función no es biyectiva. Igualmente, como les decía, ya visualmente uno se puede dar cuenta porque la relación uno a uno se da aquí, pero acá queda un elemento suelto. Y yo les había dicho que visualmente, viendo que en una relación uno a uno y ningún elemento quedaba afuera, ya prácticamente podíamos asegurarnos que la función era biyectiva. Vamos a ver los ejemplos que había citado en el video anterior. Dice indicar la relación si es función, indicar el dominio, codominio y conjunto imagen. De paso nos sirve como repaso. Dice que A es un conjunto de números naturales menores que 5. B es un conjunto de números naturales menores iguales que 6. Y plantea una relación que va de A hacia B, diciendo que I es igual a X. Acá tenemos la representación en diagrama de Ben. Y como podemos ver, tenemos el conjunto A compuesto por los elementos 1, 2, 3 y 4. El B compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la relación plantea una igualdad entre la preimagen, que sería X, y la imagen que es Y. Entonces la relación sería 1 con 1, 2 con 1, 3 con 3 y 4 con 4 a través de estos pares ordenados. Decimos que es función. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cada preimagen tiene que tener una y solo una imagen. Así que ahí podemos decir que es función. Por otra parte, el dominio está compuesto por los elementos 1, 2, 3 y 4 o el conjunto A. El codominio es el conjunto B, que está compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto imagen sería el conjunto conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Bien. Nos queda ver si esta función es biyectiva, o es inyectiva, o es sobreyectiva. Sobreyectiva ya no es. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen ya visualmente, o lo podemos ver acá incluso, el codominio es distinto al conjunto imagen. ¿Ven? Acá incluso lo podemos ver en los conjuntos o lo podemos ver visualmente. Que el conjunto imagen es distinto al codominio. Por lo tanto, ya sabemos que no es sobreyectiva. Nos faltaría... Por lo tanto, también podemos decir que ya no es biyectiva, al no ser sobreyectiva. Nos quedaría saber si la función es inyectiva. Tenemos que mirar nuevamente el conjunto imagen. Y todos los elementos del conjunto imagen tienen que estar vinculados con 1 y solo una preimagen. El 1 está vinculado con el 1, el 2 está vinculado con el 2, el 3 está vinculado con el 3 y el 4 está vinculado con el 4. Por lo tanto, podemos decir que la función es inyectiva. Seguimos con el siguiente ejemplo. Indicar la relación, si es función, dominio, codominio, conjunto imagen. Dice que A es el conjunto de números naturales menores que 5. B es el conjunto de los números naturales menores iguales que 4. Y plantea una relación que va de A hacia B, diciendo también que X es igual a Y. Entonces, al conjunto A dijimos que eran los números naturales menores que 5. 1, 2, 3, 4. El conjunto B es el conjunto de los números naturales menores iguales que 4. Así que sería 1, 2, 3, 4. Y la relación dice que Y tiene que ser igual a X. Por lo tanto, a 1 le va a corresponder 1, a 2 le va a corresponder 2, a 3 le va a corresponder 3 y a 4 le va a corresponder 4. Planteamos la relación A relacionado con B. Tenemos los pares ordenados 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y sí es función. ¿Por qué? Porque cada preimagen está vinculada con una y solo una imagen. O cada preimagen tiene una y solo una imagen. El dominio está conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4, como podemos ver acá. O el conjunto A. El codominio está conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4, que sería el conjunto B. Y el conjunto imagen también está conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ya visualmente nos podemos dar cuenta que la función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el codominio es igual al conjunto imagen. El codominio es igual al conjunto imagen. Y después nos quedaría ver si es inyectiva. Si es inyectiva, tiene que pasar que cada imagen tiene que estar vinculada con una sola preimagen. Y también sucede que cada imagen está vinculada con una preimagen. Por lo tanto, al ser inyectiva y sobreyectiva, la función va a ser biyectiva. Pero como les decía hoy, podíamos ya sacar la conclusión rápidamente, desde el primer momento, en forma visual. Porque podíamos ver que se da una relación 1 a 1. Y no necesariamente que el 1 tiene que ser igual que el 1. Puede estar asignado a otro elemento. Puede ser, por ejemplo, acá 1 con A, 2 con B, 3 con C y 4 con D. Pero la relación que se tiene que dar, tiene que ser una relación 1 a 1. Es decir, a una preimagen le corresponde su imagen. Pero aparte también, la imagen tiene que estar vinculada con una sola preimagen. Es decir, relación 1 a 1 y ningún elemento queda afuera. Espero haber sido con este tutorial. Desde ya, muchas gracias.